El diputado liberal Walter Espinosa dio a conocer que la limpieza en dicho partido van a continuar si no se alinean a la presidenta del partido, María Aide Ozuna, pero que la principal limpieza ya se realizó, que eran personas que hacían daño a la organización. Ya no es deber de limpieza porque yo creo que la limpieza principal que le hacía el daño total a la organización, yo creo que ya se limpió, ¿verdad? Ya se limpió, yo creo que han sido personajes que lo hemos visto una vez, otra vez, y otra vez, y otra vez, y eso fue nuestra organización. ¿Más adelante en la iglesia María Fernanda? María Fernanda, Yamile Bonilla, Marta Macoy, o sea, todo este tipo de personajes yo creo que ya nuestra dirigencia se cansó, ya se cansó y sabemos muy bien que han sido el daño total de poder alcanzar el sueño que todos los nicaragüenses queremos en cuanto a esa unidad, ¿verdad? Porque ellos han sido los verdaderos tranques para poder hacer esta unidad y poder ganar credibilidad como partido, como organización, que sabemos que el PLC es el único partido que puede contrarrestar al Frente Sandinista en estas elecciones electorales, porque nosotros tenemos un tendido electoral, nosotros tenemos una organización dispuesta a seguir luchando por el cambio que queremos. Espinoza agrega que todo el que no quiera trabajar con el partido, que se aparte al referirse a las gestiones que hay para destituir a los nueve concejales de Matagalpa. Yo tengo entendido que han expresado no querer trabajar con la organización, yo creo que pues si sus suplentes están anuentes y van a seguir trabajando por esta organización, lo más lógico que internamente pues, en base, pues si a mí no me simpatiza totalmente, y no por el cargo tenerlo, sino porque no me simpatiza, cómo se está manejando al interno el cambio que realmente queremos en nuestro partido, para poder ganar más credibilidad ante todos los nicaragüenses, ante todo el votante. Entonces, si no me gusta, lógicamente lo que hago mejor, me aparto. Independientemente de que a mí me ha costado tanto la organización también del partido, pero si a mí no me gusta esto, mejor me aparto y dejo el cargo para otro. Noticias 12, Darlene Teyes.